Un aparatoso incendio se registró la mañana de este miércoles en un domicilio de la región 93 de Cancún, donde una persona resultó con quemaduras leves al tratar de sofocar las voraces llamas que consumieron varias cosas y que iniciaron. Aunque usted no lo crea, por encender un raído lito para alejar a los molestos mosquitos, el afectado colocó la espiral debajo de su cama, se apartó varios minutos en lo que el insecticida hacía su efecto, sin embargo se dio cuenta que su cama y varios objetos de su habitación estaban ardiendo en llamas y en su desesperado intento por apagar el fuego resultó con quemaduras leves y algunas pérdidas materiales. Minutos después llegaron elementos del cuerpo de bomberos quienes controlaron el incendio, mientras paramédicos de la Cruz Roja atendían al lesionado.